a favor del plan del colectivo nacional, algunos con críticas dentro de los procesos y precisamente nos encontramos en la tarde de hoy con Ricardo Sánchez. Ricardo Sánchez ha asumido una posición ante la Asamblea Nacional independiente de otros sectores de la oposición. Ricardo, buenas tardes, los micrófonos son suyos, de Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, primero que nada, muy buenas tardes. Gracias, Mango. Gracias a todo el pueblo de Caracas que nos escuchó a través de esta emisora. Y bueno, aquí en la Feria del Libro aproveché y pasé por el stand de la Defensoría del Pueblo, Valga la Cuña. Por la Defensoría del Pueblo. Sí, compramos un libro muy bueno sobre la denuncia, movilizando voluntades contra la impunidad. Se lo recomiendo a la gente que esté visitando aquí la Feria del Libro. Sí, fíjate, Mango. Uno, primero, que no es la posición de Ricardo Sánchez solamente, ¿no? Nosotros en Alianza para el Cambio tenemos cuatro parlamentarios. Está el diputado Andrés Avelino, que nos acompaña el día de hoy también, que está aquí con nosotros, el diputado Carlos Vargas, el diputado Andrés Pejo. Y, por supuesto, bueno, ha causado un poco de revuelo, ¿no? En lo que ha sido la posición. Y triste que eso sea un tema de polémica, ¿no? La defensa del país sea un tema de polémica. El pasado martes en la sesión ordinaria en la Asamblea Nacional, el presidente de la República, en conformidad con sus competencias constitucionales, solicitó una ley habilitante. Y nosotros lo decíamos claramente, Mango, el día martes, ¿no? Uno, era un momento histórico. Creo que era el momento cuidado más importante que había tenido el Parlamento desde el 5 de enero del año 2011, cuando, pues, asumió este periodo legislativo, puesto que lo que nos convocaba a la discusión no era un crédito adicional, no era francesa política, no era francesa de campaña, no era ni siquiera posiciones ideológicas y doctrinarias. Ahí claramente el debate estaba segmentado sobre dos posiciones que son sumamente claras. Uno, si nosotros estamos en capacidad de avanzar sobre la defensa del sagrado suelo que le damos a nuestros padres fundadores, o si vamos a ser apóstatas de la entrega de nuestro territorio a la vota militar extranjera. Yo creo que ese es el debate, claramente. Ahí no estamos discutiendo si simpatía sobre el presidente Maduro, si nos gustaba o no el gobierno, porque eso es arena de otro costal. Ya los venezolanos estamos convocados este año para dimir nuestras diferencias. las personas que estén en favor del gobierno del presidente Maduro o de los diputados, inicialmente la bancada que ocupan, pues tendrán la oportunidad de dimir esas diferencias con el voto, como lo establece nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Pero lo que se estaba discutiendo allí era claramente, bueno, lo que ha significado esta amenaza, esta verdadera amenaza hacia nuestros intereses, hacia nuestros suelos, hacia nuestros territorios, hacia nuestra integridad como nación, que representa la posición del presidente Barack Obama, la posición del gobierno norteamericano. De tal manera que allí, como lo decíamos en la sesión, no hay suficiente agua para lavarse las manos como Poncio Pilatos y hacerse la vista gorda, ser indiferente frente a esta posición. Yo creo que en este momento histórico, pues el país reclama lo mejor de la venezolanidad, reclama lo mejor de nosotros. Y nosotros, pues siendo cónsonos con eso, siendo cónsonos con el pulso social que está en la calle de rechazo a lo que ha significado la posición del gobierno de los Estados Unidos, que incluso vocerías como, por ejemplo, el gobernador Henry Falcón, como, por ejemplo, el cardenal Duroso Sabino, que calificó, sin medias tintas, como de inaceptable. Bueno, pues nosotros, siendo cónsonos con eso, con el principio de la personalidad, pues salimos allí en rechazo a esa posición, pero además dándole un voto de confianza. No un cheque en blanco, como muchos han querido decir. No, un voto de confianza del presidente de la República, que además no solamente ocupa la presidencia, sino además la comandancia en jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional. ¿Por qué apoyar una ley habilitante que defiende la parte? ¿Qué lo llevó usted a apoyar esa ley habilitante? ¿Qué hay políticamente? ¿Por qué usted le da ese apoyo a esa ley? Bueno, fíjate, lo decíamos hace rato en una entrevista en otro medio de comunicación. Es la primera ley habilitante que nosotros apoyamos. Las otras leyes habilitantes que han solicitado, nunca las hemos apoyado, por muchas razones. ¿Por qué no apoyar a aquella y esta? Bueno, por el contexto histórico en el que se está dando. Fíjate. ¿Cómo se comen eso? Explíquenlo a la gente. Sí, fíjate. Nosotros, la ley habilitante que solicitó el presidente Maduro el año pasado, nosotros lo dijimos claramente ante el país. O sea, nosotros estamos siendo coherentes con la oposición. Nosotros dijimos que en el marco de la lucha con la corrupción, el presidente lo que tenía necesitado era voluntad política. Pero el contexto político en el que estamos sumidos el día de hoy es totalmente distinto. Claramente, nosotros lo decíamos el pasado martes, esta declaración de nuestro país como amenaza, generalmente es el preámbulo de futuras intervenciones militares. Nuestro territorio, nuestra América Latina, tiene una historia muy larga en este sentido. Lo conoce el pueblo de Haití, lo conoce el pueblo dominicano, lo conoce el pueblo de Granada, lo conoce el pueblo panameño, lo conoce el pueblo nicaragüense. Son 88 intervenciones militares y operaciones encubiertas que ha tomado el gobierno norteamericano en América Latina en los últimos 50 años. Que solamente esos dos han contado con el apoyo del Congreso norteamericano. De tal manera que nosotros creemos que en este contexto el presidente de la República sí necesita una ley habilitante porque hay temas que son claves. El 322 constitucional y el 326 habla al principio de la corresponsabilidad. No es responsabilidad solamente del presidente o del Estado, de los ciudadanos. Incluso el 326 habla de la responsabilidad que tiene la sociedad civil en la defensa de nuestro territorio, en la defensa integral de la nación. De tal manera que el presidente de la República necesita poderes habitantes para flexibilizar los tiempos. Es decir, nosotros no podemos avanzar sobre lo que es el proceso natural de formación de las leyes cuando tenemos sobre la base una amenaza clara que además se tangibiliza con las maniobras que nosotros anunciamos un martes en Puerto Rico por parte del Comando Sur. ¿Cómo se define Ricardo Sánchez? Marxista, socialdemócrata, leninista. ¿Qué es Ricardo Sánchez ideológicamente? ¿Qué hay dentro de Ricardo Sánchez con sus posiciones ideológicas? No, nosotros somos, no solamente Ricardo Sánchez, yo creo que la fracción parlamentaria, la organización política que nosotros representamos, somos una organización de corte demócrata social. Es una evolución, digamos, europeizada, si lo quieres ver así, de la socialdemocracia. Es decir... ¿Y qué lo diferencia entonces en este caso de la política de primero justicia, de un nuevo tiempo, de acción democrática? Inclusive de acción democrática que dice que, bueno, es una democracia participativa, en el caso de un nuevo tiempo, una democracia de un nuevo orden, de primero justicia, que es una democracia... Centrohumanista. Centrohumanista, exactamente. Dice por aquí el camarada Ricardo González, que se encuentra con nosotros. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, bueno. ¿Qué diferencias hay allí? ¿Por qué decidieron ustedes, como parlamentarios, hacer una nueva organización? ¿Qué sucedió allí? Sí, fíjense, en principio, yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que lo que se ve, lo que se ven, decía, es que eso no es ni democracia, ni es participativa. O sea, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo creo que, como decía Cantinflas, o hablamos como caballeros, o hablamos como lo que somos. Y yo creo que el país se merece que le hablemos con la verdad. Que le hablemos con la verdad. Y nosotros, el año 2012, bueno, el país lo conoció, tuvimos una ruptura con la mesa de la unidad. Entre otras cosas, precisamente por la situación que está ocurriendo el día de hoy. Es decir, tú puedes tener todas las diferencias que puedas tener y que podamos tener con el presidente de la república, con su gestión. Pero ese es un tema de otro orden. Los problemas entre los usuarios nos resolvieron los venezolanos, mango. Es decir, hay el ánimo verdadero en el seno de un sector mayoritario en la oposición de defender nuestro país. O sea, ¿qué hacer en situaciones? Yo esperaba y lo conversaba con muchísimos diputados, diputados en la bancada, en la mesa de la unidad, cual no hemos perdido contacto. Y lo veíamos con, yo lo diría con mucha realidad, con decepción. O sea, porque nosotros aspiramos a otra posición y a más diputados de nuestra generación. Claro. O sea, pues yo pudiese entender que algunos sectores estén confabulados. es decir, estén demasiado comprometidos. Si usted estuviese en este momento acá al señor Marquina, ¿qué criticaría usted al señor Marquina frontalmente? Mira, yo creo que es muy doloroso que no solamente a Marquina, yo creo que muchos diputados hayan sido indiferentes frente a lo que significaba la posición de los Estados Unidos. Es decir, en este momento no lo decíamos, no hay suficiente agua para lavarse las manos como Poncio Pilatos. No la hay. Es decir, nosotros lo decíamos con mucha claridad. Las amenazas que hoy constituyen o la declaración de amenazas dentro del país porque ahí está el documento. El documento no dice que la amenaza es el gobierno, no dice que el presidente Maduro. Dice que es Venezuela. Somos 30 millones de venezolanos que somos orientes de esta patria. ¿Tú eres una amenaza inusual? Bueno, eso es lo que está diciendo el presidente Obama. Por eso nosotros lo decíamos claramente. Es una declaración que son innecesarias. En estos momentos Junto Azul está haciendo un esfuerzo importante por generar un clima de diálogo entre todos los sectores de la vida nacional de que los venezolanos busquen un mecanismo propio de nuestra propia convivencia para resolver nuestros problemas y avanzar sobre soluciones tangibles que necesitan nuestro pueblo. Y si el objetivo fuese de verdad avanzar sobre el tema del diálogo, creo que estas declaraciones poco contribuyen a ese terreno. Es decir, nosotros lo decíamos, son innecesarias, pero además son inamistosas desde el punto de vista diplomático. La relación internacional se sustenta sobre varios principios. El principio de la autodeterminación, el principio de la soberanía, el principio de la reciprocidad, pero el principio del respeto. Y nosotros lo decíamos, son inamistosas, pero además debemos serlo con mucha responsabilidad. Son insolentes. O sea, a cuenta de que el presidente Obama se cree o se asume como policía del mundo y él va a resolver y sancionar no solamente funcionarios venezolanos. ¿Tú crees que tú puede estar unido después de estas declaraciones? Bueno, primero, yo creo que eso no me quita el sueño. Por si acaso, Eso no me quita el sueño. Por si acaso. Primero, nunca he tenido necesidad y lo pueden buscar. Ni he tenido visa americana ni la he pedido ni la he solicitado. Pero mucho más allá de eso no es el debate. O sea, porque aquí no se trata de hacer una visa americana o no visa americana si puede ir a Gualdín. Esa no es la discusión. O sea, la discusión es que hay una amenaza real y tangible por parte de los Estados Unidos hacia nuestro territorio. Y frente a eso hay que fijar posición. Frente a eso no hay que pasar por debajo de la mesa. Fíjate, nosotros decíamos claramente que si hablamos de amenaza, o sea, vamos a sincerar las cosas. Si hablamos de amenaza, amenaza para nosotros representa, por ejemplo, la enmienda Platt y la base naval en Guantánamo. Hablamos de amenaza que constituyen las siete bases militares que quisieron instalar en el vecino país Colombia, en el marco del Plan Colombia en el año 2001. Hablamos de amenaza. Bueno, hablemos de las 88 intervenciones militares que ha tenido el gobierno de los Estados Unidos en los últimos 50 años en América Latina. Hablamos de amenaza. Hablemos, por ejemplo, la producción de petróleo de franqui, petróleo de esquisto para destruir el mercado petrolero. Hablamos de amenaza. Amenaza constituye las maniobras militares que hace el Comando Sur en el Caribe que lo vi ahorita que veníamos llegando cómo se ha utilizado históricamente el territorio de Puerto Rico como punto de apoyo para intervenciones en América Latina. Es decir, previo intervención en Granada el punto de apoyo fue Puerto Rico, previo intervención en Panamá el punto de apoyo fue Puerto Rico. O sea, cómo usa el territorio del pueblo de Puerto Rico. Pero además, que nos expliquen por qué en el marco de esta aclaración hay una movilización desproporcionada en Puerto Rico con supuestas maniobras militares con siete generales del ejército de Estados Unidos. Estados Unidos tiene un general casi que por continente. Bueno, lo decíamos y a modo de broma, aunque la broma tal vez no quepa para esta discusión. Pero es que siete generales de Estados Unidos no caben en el territorio de Puerto Rico. Y estaban siete generales de Estados Unidos. Bueno, que nos expliquen. O sea, por qué si la maniobra defensiva que convocó el presidente de la República junto a la Fuerza Armada sí se le exige explicación pero es que a nosotros no hay nada explicación sobre las maniobras que el ejército de los Estados Unidos está ejecutando a pocos kilómetros en esta frontera. Esa es la discusión en estos momentos. Mira, son las cuatro y treinta y siete minutos. Vamos con música a las cuatro y treinta y siete. Está el señor Ricardo Sánchez acá con nosotros en una tribuna abierta desde Alba, Ciudad 96.3. Y es la participación de ustedes. Le recordamos el cero cuatro veintiséis nueve veintiuno cinco dos veintisiete. Se escribe por allí, nos manda su pregunta. Aquí está Ricardo para contestarle. y también un breve instante de la participación del pueblo que está acá porque puede participar a través del micrófono. La gente le pregunta. Aquí está Estefana para que converse con ustedes. Vamos con música. El país homenajeado Puerto Rico. Vamos con un poco. Teo Calderón porque escuchamos de todo y venimos con todo. ¡Lánzate! Continuamos a las cuatro y cuarenta minutos a las veinte para que sean las cinco de la tarde. Ricardo Sánchez está con nosotros presente en este emisor en este momento. Ricardo, hay una posición de respeto a la soberanía que va a expresarlo en este momento respecto a la autonomía de los pueblos. Tu posición ante los ataques también del Imperio Israelí en este caso el sionismo que ha atacado al pueblo palestino y también ha tenido injerencia en Venezuela. El caso del golpe de Estado de 2002 vimos una clara operación por parte de los sectores sionistas en Venezuela en este caso encabezado por Iván Simonovi y el otro Iván Pérez Recado Antonio Ledema y una serie de operadores políticos del Mossad israelí del gobierno israelí en Venezuela. ¿Qué posición tiene esta fracción parlamentaria en cuanto a esta situación? Sí, fíjate, lamento que no haya estado el diputado Carlos Vargas, diputado Carlos Vargas, diputado de nuestra fracción parlamentaria y diputado de la Comisión de Contraloría que ha venido en las últimas semanas precisamente en un proceso de recercamiento comisionado por nuestro partido precisamente con el pueblo palestino y particularmente con las autoridades palestinas que se encuentran en Venezuela. Hace poco tuvimos una reunión con el cónsul de palestina en nuestro país precisamente pues un poco chequeando, verificando, identificándonos con la realidad que padece y sufre el pueblo palestino. Yo creo que si es cierto que es un debate propio de convocatoria y te hablo tal vez a veces de la ignorancia y del conocimiento del tema porque no soy experto en el área pero sin duda alguna creo que el mundo está conmocionado precisamente por lo que ha significado las agresiones sistemáticas y periódicas que ha sufrido el pueblo palestino precisamente por el Estado de Israel. Esto no significa que tengamos alguna enemistad contra el pueblo israelí, contra la comunidad judía, por el contrario, lo que reclamamos es que Palestina tiene legítimos derechos como es la decisión y resolución de las Naciones Unidas de tener un Estado en las mismas condiciones que tiene el Estado de Israel. Incluso pudiésemos una discusión porque parte del territorio o mucho del territorio que hoy ocupa el Estado de Israel es territorio que le pertenece al pueblo de Palestina y yo creo que la comunidad internacional debe ser solidaria con el pueblo palestino debe deslastrarse de la hipocresía que ha asignado. Es decir, a veces vemos solidaridad solamente en enunciados, a veces solamente vemos solidaridad en declaraciones, pero mientras eso pasa, bueno, se sigue masacrando el pueblo palestino. Yo creo que frente a esta situación, si somos verdaderos defensores de los derechos humanos, si creemos en la vigencia plena de derechos humanos, no podemos ser indiferentes. Fíjate, Ricardo, hablamos hace algún momento de algunas situaciones que tienen que ver precisamente con esas posiciones antiimperialistas, de verdad, comparto mucho de lo que estás hablando acá con nosotros y todo esto. Ahora, vamos a la política nacional, lo que tiene que ver con el caso de las libertades en Venezuela. ¿Hay libertad de expresión en Venezuela? Sí, yo creo que lo decíamos hace rato también en una entrevista que tuvimos, la democracia no es perfecta, la democracia es perfectible y en ese sentido todos los venezolanos tenemos la responsabilidad de contribuir a la mejora y la progresividad de los derechos y las libertades. Yo creo que lamentablemente tal vez nosotros del país ha sido abusivo en lo que significa el ejercicio de las libertades, ¿no? Yo fui dirigente estudiantil y bastante que reclamé y muchas cosas sigo reclamándole al gobierno en su momento al presidente Chávez y al presidente Maduro. ¿Qué le reclama el presidente Maduro en este momento? Mira, yo creo que tenemos muchas demandas en materia de inseguridad, yo creo que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho. Nosotros cuando sale el Plan Patria Segura, por ejemplo, nosotros apoyamos la iniciativa. La verdad, mango se ha dicho, hoy no vemos ni los resultados ni tampoco vemos los funcionarios y efectivos militares. Yo creo que hay una deuda importante, incluso la ha reconocido el presidente Maduro, en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que debe hacer un esfuerzo en materia de formación policial, debe hacer un mejor esfuerzo en materia de dotación policial. Hoy los delincuentes están mejor armados que nuestras policías. Es tan doloroso cuando matan a un ciudadano como también me han dado a uno informado. Fíjate, hablamos de la percepción de inseguridad y precisamente cuando matan a un policía aumenta la percepción de inseguridad. No solamente la situación de inseguridad, sino la percepción de inseguridad. Porque la gente se hace una pregunta muy sencilla. Bueno, si están matando a los policías es que era para nosotros. De tal manera que nosotros hemos hecho un esfuerzo importante. Yo creo que el presidente de la República y el ministro, el ministro que está recién resignado, entendemos, bueno, que se está estrenando la cartera, ¿no? No vamos a salir nosotros a hacer implementos a una persona que tiene menos de semana en el ministerio. No tiene 15 días. Sí, claro. Pero sí es importante que asuma con prontitud algunas tareas concretas en el tema de la dotación policial, en el tema del mejoramiento de la formación, pero además también en el tema de algunos instrumentos legislativos que son importantes. Nosotros presentamos uno en la Asamblea Nacional que fue aprobado en la agenda legislativa este año. Hemos contado con el apoyo del presidente de la Comisión, Darío Viva, incluso vimos las declaraciones del diputado Bernal en el marco de la Comisión Policial que es el tema de la ley de lo que hemos buscado. Es inaceptable, Emango, que un violador, un asesino, un secuestrador esté, porque es un mal llamado PRAN, porque es una persona que tiene muchas conexiones, entonces está en restaurantes, está en cafetines, está en discotecas y nadie puede denunciarlo. A veces le pedimos a nuestro pueblo que denuncie, le pedimos que se fortalezca el sistema de la denuncia, pero la gente ¿cómo va a denunciar? Si tal vez no tiene la gratuidad, si tal vez no tiene el anonimato, si no tiene garantía, pero además si ni siquiera conoce a la persona que se está siendo solicitada por la justicia y nosotros creemos que es importante que se publique una lista de los más buscados. El presidente Darío de la Comisión Darío Viva decía, bueno, aquí hay un elemento que han jugado con el tema de la economía de nuestro pueblo. recursos desde el CENCOE de nuestras divisas para traerle comida, y los tipos se los robaron, ¿vale? Yo quiero también conocerlo. El caso de las 25 mil empresas que se llevaron el dinero. Yo creo que, como decían, tenemos el derecho de conocerla, que vengamos a la Filmen y veamos la foto de esos 30, 50, 60 bandidos. Oye, para que, bueno, para que les dé vergüenza, para que tengan también la presión de la sociedad, de nuestros pueblos. Es decir, entonces, bueno, es una iniciativa que nosotros hemos avanzado en materia de seguridad ciudadana, hemos también avanzado sobre el tema del reclamo de la dotación policial. A veces los policías, y lo reacciona el diputado Hernán estos días, que me visitó en la comisión, hay policías que a veces andan con el uniforme roto, con el revuelvo oxidado. Hay a veces que policías que no le alcanzan el 15 y último, porque el policía también es pueblo. Bueno, ¿cómo hacer para, por ejemplo, incorporar a los funcionarios policiales en la misión vivienda, por ejemplo? ¿Cómo hacer para vincular, por ejemplo, a los funcionarios policiales un mejor sistema de seguridad social? Si es el debate que hay que dar. Ah, son los reclamos que tengo que hacer porque la mejor oposición, esa es la mejor oposición, mango, la mejor oposición no es la que grita más duro, la mejor oposición no es la que dice no a todo, la mejor oposición es que por encima de las circunstancias puede asumir la realidad del país y hacer los reclamos gustos que necesitan nuestros pueblos. Ricardo Sánchez fue dirigente estudiantil en el momento de Radio Caracas Televisión, marcó un precedente histórico, digámoslo de esa manera, con lo que tiene que ver con la movilización de ese movimiento vinculado a un sector de la derecha venezolana, vinculado a algunos críticos que defendían algunas empresas, ¿qué diferencia tiene ese movimiento en el que tú encabezaste junto a John Goycochea, junto a Starling González, a este movimiento que fue el movimiento de la Guarimba 2014? ¿Qué diferencia hay ahí? Sí, fíjate, porque a veces tal vez no tengamos el tiempo, los espacios precisamente para hablar sobre esos temas, ¿no? Pero qué bueno que la pregunta es muy pertinente. El año 2007, un grupo de jóvenes, bueno, salimos a las calles porque estábamos en desacuerdos con una decisión y la seguimos manteniendo, no sé, es que no estamos en desacuerdos. Yo creo que, es decir, la democracia debe mejorarse, es decir, la democracia se mejora con más democracia, no con menos democracia. Y nosotros creíamos que Radio Caracas Televisión es una pantalla importante que expresaba un sentido del pueblo venezolano. O sea, no estamos definiendo los intereses del bolsillo de Marce Graniel y la expresa 1BC. Porque si ese fue ese sentido, bueno, ¿por qué no entregamos Radio Caracas Televisión a los trabajadores? Allí, Winston, que viene Radio Caracas está haciendo un trabajo importante en rescatar lo que significaba el entretenimiento que tenía Radio Caracas en TV. Pero nosotros decíamos claramente y salimos a protestar con firmeza. Ahora, ese movimiento tiene alguna exisión, hay un momento de ruptura, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el proceso de ruptura? Bueno, creo que el país lo conoce. Aquí hubo, bueno, unos dirigentes estudiantiles o en su momento dirigentes estudiantiles que se fueron a los Estados Unidos o sea, cosas que hablan como son a recibir un cheque de 500 mil dólares a Chevron Tetzal. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Nosotros ni fuimos a los Estados Unidos ni recibimos visas ni recibimos cheques porque hay un elemento que se llama la dignidad. Esto puede tener diferencia con el presidente Chávez. Ah, pero aquí no me va a confabular con la principal empresa petrolera a cuenta de qué. O sea, ¿qué interés tiene la de Chevron Tetzal, FedEx, que tiene la principal empresa de transporte y ola mayor cantidad de combustible de la empresa de transporte del mundo de financiar un movimiento estudiantil en Venezuela? ¿Qué me lo explique? Bueno, yo nunca nos lo pude explicar o yo no estoy en Venezuela pero indudablemente había que haber una ruptura porque nosotros somos dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Oye, la UCB ha perdido dirigentes estudiantiles porque los mataron, ¿vale? O sea, tú tienes que ser consecuente con una historia y con un legado. Mira, por aquí me está haciendo señas el director de la radio que precisamente este programa se caracteriza por la participación y esa libertad de expresión que tenemos. Cuando estamos en el estudio nosotros nos llaman y nos llaman en toda oposición. ¿Te montamos una asamblea? Sí, sí, no, pero aquí está precisamente, mira, moviste público, Ricardo, moviste público, ¿no? Y está la participación abierta para el público. ¿Alguien que le quiera preguntar algo a Ricardo Sánchez de los presentes de acá? ¿Alguien que le quiera preguntarle por aquí? Estamos en vivo, les recuerdo, a través de Alba Ciudad 96.3 a las 16.50 minutos, a las 4.50 y tenemos su nombre, compañero, por favor. Mi nombre es Juan Carlos Rivas. Pregunta, camarada. Más que una pregunta lo que quiero es felicitar al diputado Ricardo Sánchez por la valentía, por la gallardía que ha tenido un momento conyuntural tan difícil como es la presunta incursión del gobierno norteamericano en nuestro asunto interno y de verdad que él haya salido dando, alzando su voz en nombre de todos los venezolanos. Para mí, más que una pregunta, es gratificante tenerlo aquí y más bien darle un apoyo y una gran felicitación y que continúe hacia adelante en esa lucha por todos los venezolanos. Muchas gracias. Es la participación del pueblo aquí, una señora quiere participar, claro, una participante abierta. Buenas tardes, Inocencia Pérez. Mira, yo quería decirle a Ricardo Sánchez con todo respeto que en esto ya me alegro mucho que lo vi como que del ladito de nosotros los vicialistas porque te paraste y aplaudiste a favor de la decisión que se estaba tomando ese día. Me gustó mucho, bueno, lo felicito. Más que todo, felicitaciones, Ricardo, ¿estás recibiendo? Mira, aquí hay una dama, dígame su nombre, compañera. Hola, mi nombre es Alejandra Rivero. Ricardo, yo fui de oposición hasta el año 2006 y la desintoxicación fue muy grande. Creo que tú vas por el camino, lo podemos ver, estamos intoxicados, alienados. Esta gente que está aquí tenía y tiene razón, pásate, termina de pasarte, Ricardo, por favor, y aplaudo. Señores, la participación. Soy Alejandra Rivero, pero no tengo nada que ver con este Rivero Mango. Yo soy Rivero Mango, Mango Rivero. Bueno, es la participación del pueblo. Mira, por aquí llega una pregunta, Leonidas Dávila, ¿cómo contraatacar a Dollar Today, Ricardo? Mira, es una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho, fíjate, yo le decía, y la gente no sabe hablar por esto, ¿no? Es una de las cosas que estamos hablando también nosotros los reclamos que a veces tenemos. Es decir, en el marco de la cooperación que nosotros tenemos por ejemplo con Rusia, con China, no hay un hacker ruso, no hay un hacker chino, hermano, que le ponga un hackeo a este bendito bandido de Dollar Today. O sea, porque no puede ser que la gente entonces a veces, o sea, han logrado que la población venezolana tome las decisiones como si fuese un broker de la bolsa de valores en Nueva York. Es decir, la gente compra leche, compra harina, va al mercado, compra esto, en función como el bandido de Dollar Today coloca una información que a veces no se corresponde ni con estándares económicos, ni con estándares comerciales, ni siquiera lo que significa el mercado internacional de Ibiza. Totalmente. Entonces, coloca a la gente en una situación de crispación, una situación a veces de incertidumbre y yo creo que frente a eso ojalá haya una decisión. Hermano, si el Twitter no quiere cerrar, bueno hermano, busquemos una cooperación con los chinos y con los rusos, busquemos un hacker de estos, hermano, para que hackee estos tipos, ¿vale? Así es, bueno, mira, son exactamente las 4 y 53 minutos de la tarde, vamos con música al regreso, música, identificamos y regresamos con más. Está Ricardo Sánchez acá en vivo desde los espacios de la Filven, aquí se formó una asamblea, aquí participación del pueblo, aquí sé que no hay libertad de expresión en este país, el pueblo mismo, música y volvemos, vamos con música y ya regresamos, el país manejado, Teo Calderón sonando en Alba Ciudad, ¿quién es? Molotón, de México, Frijolero, gracias. Continuamos desde los espacios del Teatro Teresa Carreño, donde se desarrolla la Filven 2015, décima primera Feria del Libro. El país homenajeado, Puerto Rico, el Puerto Rico reverde, reverde, se perdió de orientar, no ya, de orientar, de igual de diablo, el Puerto Rico rebelde, el Puerto Rico de resistencia, el Puerto Rico de ayer conversábamos, Ricardo, con los compañeros del Frente de Solidaridad con Venezuela, con Venezuela, de Puerto Rico, y nos comentaban precisamente, o sea, que ellos sí pasaron, lamentablemente, han sido una colonia gringa, pero no han perdido su identidad cultural. Hablábamos de la música puertorriqueña, hablábamos de la bomba, hablábamos de la plena, hablábamos de la salsa puertorriqueña, y de todo lo que se desarrolla culturalmente, ellos dicen que Estados Unidos no ha podido invadir a Puerto Rico a través de la resistencia cultural, su baile, su música, su danza, su obra, su aporte, su aporte cultural, el Bobby Capó, Mon Rivera, los diferentes músicos y compositores, Tite Curé, Alonso, que han salido de Puerto Rico, de esa aporte que han hecho Latinoamérica y el mundo, es interesante, es importante. Estamos de introducción a esto por lo siguiente, ¿cómo es Ricardo Sánchez? en este momento, ese avance en Latinoamérica, hay pueblos en resistencia, el caso de Cuba, los países del Alba, Bolivia, Argentina, Uruguay, bueno, nos dieron un golpe de Estado en Paraguay, pero este es el movimiento en Paraguay, nos dieron un golpe de Estado en Honduras, pero este es el movimiento en Honduras, después de Hugo Chávez, ha cambiado Latinoamérica. Yo creo que en algún momento hasta el más mequino de los venezolanos tendrán que reconocer el papel de Hugo Chávez en nuestra historia, y no solamente la historia venezolana, sino la historia latinoamericana. Yo creo que muchos de los venezolanos perdimos la oportunidad de aprovechar un liderazgo importante que tuvo el presidente Chávez, y creo que es importante decirlo, tal vez desaprovechamos una oportunidad de construir, de avanzar en lo que significa la constitución de un país libre, un país independiente. es decir, en estos momentos históricos donde tal vez tú reflexionas la importancia que tal vez tenía Hugo Chávez para ser uno de esos hombres que le ponía la mano en el pecho a los Estados Unidos. Yo creo que en ese caso tenemos que hacer una gran diferencia en lo que ha significado nuestra actuación y la importancia de nuestra actuación en este momento. Es decir, el mundo necesita muchos hombres como por ejemplo como en su momento lo presentó Chávez, también como lo ha representado Llevo, Rafael Correa, Pepe Mujica, del cual nuestra organización es una fiel seguidora de los posturados de esos hombres sabios que estaban en Uruguay, que sí está en Uruguay, Pepe Mujica. Yo creo que necesitamos muchos más hombres y mujeres que sin duda alguna abogen y defiendan esos principios de nuestra idiosincrasia, esos principios de nuestra cultura, esos principios que se expresan en el nacionalismo que está consagrado en nuestra propia constitución. Creo que en el año 99 el constituyente fue muy claro en precisamente darle la responsabilidad no solamente a las fuerzas armadas o al Estado sino entregársela también a los ciudadanos porque la patria es una sola. Tú puedes tener diferencias en todos los aspectos, visiones y podemos dividirla y llegar al momento para hacerlo pero frente a lo que significa una amenaza, un ataque a ser frente a la patria yo creo que debe reencontrarnos lo mejor de la venezolana y yo creo que ese es el gran reto que tenemos hoy en día sacar lo mejor de nosotros y no lo peor de nosotros. Fíjate, se y no le ha El caso del alcalde mayor, Antonio Ledesma, que está en prisión en este momento y firmó, es partícipe de ese decreto, es partícipe de esa conspiración. ¿Están ustedes dentro de ese movimiento que planificaba bombardeos, planificaba, ellos no decían que un golpe de Estado, ellos decían que es una transición pacífica, pero no puede ser una transición pacífica que no pase por las manos del pueblo a menos que sea un acto constituyente donde el pueblo vote y participemos todos. Sí, fíjate, uno, bueno, yo leí el documento, el documento está para la transición, creo que se llama. Al principio, yo lo decía en la asamblea, es decir, tengo un chamo de 7 años, tengo que mi chamo leer ese documento y nos lo firman, o sea, esa es la verdad. Porque además esas son las grandes contradicciones en las que entramos nosotros y es por eso que hoy todavía la oposición no se constituye una referencia real de alternativa de poder en este país. O sea, porque la gente no es gafa, mango. Y cuántas discusiones lo sabe Avelino, lo sabe Carlos, y lo sabe Avelio, lo sabe por algunos nombres de referencia de la mesa de la unidad que siguen estando allí. Cuántas discusiones a lo interno nosotros no tuvimos en su momento por el reclamo. O sea, no se le puede decir al país que tú eres una posición democrática cuando montaste un golpe de Estado. O sea, ese cuento no se lo come nadie. No se le puede decir al país que tú crees en el desarrollo del país cuando montaste un paro petrolero. Que tú crees en la participación y te retiraste de la asamblea. Que tú crees en la lucha pacífica y montaste una guarimba. O sea, yo creo que esas grandes contradicciones siguen pasando a factura. Y entre otras cosas, es por eso que la oposición no termina de ser una alternativa real de poder en nuestro país. Y ese es el gran drama que estamos teniendo. Porque yo creo que el gobierno tiene que ratificar a muchas cosas, tiene que mejorar a muchas cosas. Y ese es parte del debate que estamos dando. Ahora, no por eso yo voy a agarrar y voy a ponerle al presidente una pistola en la cabeza y que el presidente me entregue el coroto como yo quiero verlo. No, yo creo que el pueblo se pronunció el pasado mes de abril, el año 2013, y eligió un presidente. Ah, bueno, que no sacó 20 millones de votos. Pues es verdad, no lo sacó, pues. Pero sacó una presión mayoritaria. Una presión mayoritaria. Es decir, ¿cuántos diputados llegaron a la asamblea con menos de mil votos? Y el CNN lo reconoció. Eso no parece que el CNN sea bueno cuando nosotros ganamos y sea malo cuando nosotros perdemos. Y yo creo que esas grandes contradicciones nos siguen pasando a factura. Y es por eso que, bueno, que tienes que marcar distancia. Ahora, ¿cuál es el tránsito que estamos construyendo nosotros? Precisamente deslastrando esa política. Y tratar de construir una referencia alternativa, una referencia que permita buscar un camino donde volvamos a sintonizar a la política con el diálogo de la gente. Porque las cosas que llamaban por su nombre, una de las cosas por las que nosotros creemos que el proceso de diálogo no rindió fruto, es porque la política genera sus propios problemas. Y nosotros sentimos que los políticos tan dedicados a los problemas de la política o los problemas de los políticos, no los problemas de la gente. Y creo que es importante que en este contexto país que estamos viviendo dificultades económicas, donde en nuestro país, pues, necesita que haya un realizamiento en el tema productivo, donde decide sumar lo mejor de nosotros, creo que es importante que los que tienen funciones de servicios públicos vuelvan a sintonizar el diálogo de la gente. Escuchemos a los pueblos que tienen reclamos y que no por eso significa que son conspiradores. Escuchemos a los pueblos que tienen reclamos y no significa que son fascistas. Es decir, aquí no hay, como decía el comandante Fidel, aquí no hay 5 millones de oligarcas. No hay 5 millones de fascistas. No hay 5 millones de golpistas. Sí, bueno, yo creo que el presidente, el llamado que nosotros hemos hecho, debe asumirse como el presidente de todos los venezolanos. Y creo que, bueno, ese fue el discurso que dio el martes en la Asamblea Nacional. Yo aplaudí al presidente en muchos momentos. Por supuesto, bueno, no siempre se escapa la crítica, ¿no? ¿Cómo haces tú, por lo menos, cuando tú estás en la Asamblea Nacional y tienes, por decirte, al lado a Cabece Casco, a Marquina? ¿Estás Marquina al lado tuyo ahí? ¿Tú estás aplaudiendo? ¿Y cómo haces tú? Marquina, ¿qué te dicen? Es burro, no te dice nada. No, siempre, siempre hay el terreno. Ah, no, yo no, yo no, yo no, el terreno es la descalificación, porque además todos son compañeros de trabajo. Nosotros somos 165 compañeros de trabajo, que estamos allí en la Asamblea permanentemente. Estamos martes, miércoles, jueves, viernes, estamos en una comisión, estamos en una discusión. Es decir, la gente, no, usted tiene que llegar allá a matarse a golpes, yo no fui a la Asamblea a matarme a golpes con nadie. Yo fui a la Asamblea Nacional a buscarle soluciones al pueblo venezolano. Yo estoy luchando, teniendo una lucha en los últimos 4 o 5 años en el tema de la seguridad ciudadana. La señora María Machado es diputada de la Asamblea Nacional en un momento de la vida política. Hizo acto de descalificación en tu contra, dijo que tú eras un traidor. No, no lo dice, lo sigue haciendo. Lo sigue diciendo. ¿Qué opinas tú de la política? Que no vamos a personalizar, no vamos a personalizar. Vamos a hablar de política, no descalifiquemos una lama. La señora María Machado dice que tú eres un traidor. ¿Qué representa para ti en la política la señora María Machado? Mira, primero, no quiero enterar, repito, y creo que tú lo pusiste en claro. Políticamente, no. No, fíjate, yo creo que políticamente, porque está en el terreno en el que estamos. Nuestra relación siempre fue una relación muy difícil. Recuerda que nosotros veníamos del movimiento estudiantil. ¿Un traidor de un belagrimos en Apolo? A nosotros nos regalaron nuestras candidaturas, nosotros nos ganamos nuestras candidaturas. Pero lo que hicieron con nosotros fue hacer, lo que hicieron con nuestra generación fue filetearla. La filetearon. La primera víctima fue John. A John era un candidato por un circuito y lo sacaron. Marquina. Y luego a todos nosotros, al otro grupo, nos pusieron de suplentes. Pero suplentes de actores que no eran actores de la política tradicional, sino actores que anían del movimiento económico. Es decir, a mí me ponen suplentes de María Corina. A Alejandro Romero lo ponen suplentes de Eduardo Gómez y Galán. A Carlos Porferro le ponen suplentes de José Manuel González, que era presidente de Fede Cámara. ¿De dónde vienes tú? ¿De qué parte de Caracas? Bueno, primero no soy caraqueño. ¿Es caraqueño? No, sigo chito. ¿Eres ocho? Sí, de San Cristóbal, de la Concordia. De la Concordia. ¿Es un sector popular? Bueno, la Concordia... No, 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 no. No, 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 es un humilde de San Cristóbal. Ok, fíjate. No será que a ti no te... Digo yo, ¿no? Como tú no eres de la casta económica... No, no, yo creo que la cosa hay que llamarla por su nombre. Yo creo que las primeras dificultades que tuve yo en el ejercicio de la campaña con María Corina, aparte de ya tener el trago amargo de saber que nos negociaron a todos nosotros, es que hay una realidad, lo decían los adolescentes. Tú no entras en su clase social. Es así. O sea, y no quiero entrar en el terreno de que... Pero hay una realidad, pues. Hay una realidad y esa realidad la sufrimos los que estuvimos allí en el ejercicio de esa campaña. O sea, posteriormente cuando llegamos a la Asamblea Nacional, por supuesto, esas diferencias se agudizaron. O sea, porque bueno, entonces, o sea, no se puede decir que todo... O sea, que todo lo que diga la oposición es bueno y todo lo que diga el gobierno es malo. O sea, es un tema de sentido común. Hay algunas cosas que me gustan del gobierno, hay cosas que no me gustan del gobierno. Y yo tengo la libertad como ciudadano de decirla y opinarla. La crítica es válida. Claro. La crítica es válida. Entonces yo creo que el gran drama que tenemos en Venezuela es que nos acostumbren de cabeza de algún sector del gobierno, de que todo lo que diga el gobierno es bueno y todo lo que diga la oposición es malo. Y eso está en la oposición es que todo lo que diga la mujer es bueno y todo lo que diga el gobierno es malo. Y eso no es así. Yo creo que es un tema de sentido común. Y entonces cuando nosotros llegamos a relamar eso, el sentido común, bueno, fuimos criminalizados, fuimos estigmatizados, fuimos perseguidos. Entonces, evidentemente, pues se nos impedía incorporarnos a la Cámara. Luego ya no solamente, sino también se nos impedía incorporarnos a la Comisión. Nosotros llegamos con el tema, por ejemplo, de la ley para el desarme. Entonces dijimos, oye, el tema de la ley para el desarme es que ha aprobado por unanimidad. Porque el tema de la seguridad no se puede seguir desde el cristal de la política o el cristal partidista. Y entonces por el hecho de comulgar y trabajar una ley en consenso, entonces ya se nos criminalizaron, nos estigmatizaron, empezaron a bloquear en los medios de comunicación. Porque esa es la realidad que se vive. Y no solamente la que vivimos nosotros en ese momento, sino la que siguen viviendo muchos jóvenes o no tan jóvenes, dirigentes de la MUD o dirigentes de la oposición que se ven entrampados en una cúpula, que es la misma cúpula que estuvo antes de que llegara el presidente Chávez. Porque, ¿dónde estaban ellos en el año 2007, Mango? O sea, ¿dónde estabas Henry Ramos? ¿Dónde estaba Julio Borges? ¿Dónde estaba Roberto Enrique? Porque yo no me acuerdo de lo... ¿Dónde estabas Gómez y Gámez? ¿Dónde estaban ellos? ¿Tú te acuerdas cuántas marchas nos tuvimos nosotros? Y nunca los vimos a ellos. Bueno, y nosotros... Bueno, Marco, porque estábamos en desacuerdo con la reforma, Mango. Porque además uno de los reclamos que tenía en su momento con el presidente Chávez... ¿Por qué estabas en desacuerdo con la reforma? Vamos a ver. Vamos a retroceder un poquito. ¿En qué estabas en desacuerdo con la reforma? Vamos a ver. Sí, bueno, fundamentalmente... ¿Vas a hacer un poquito de historia ahí? Bueno, uno, ahí van los temas que estamos en desacuerdo con la reforma, la geometría del poder. Yo creo que nosotros creemos un proceso de descentralización. Yo creo que hay que darle más poder a las comunidades. Yo creo que hay que darle más poder al ciudadano. Cuando centralizas el poder en los ministerios y a través de los vicepresidentes, hay situaciones como esas. ¿Qué pasa con un dirigente, por ejemplo, de Tucupita? Una persona que está en las misiones, por ejemplo, que de repente llega a la visión, por ejemplo, Mares del Barrio. Y de repente llega a ver que no la deposita, ven que no la resuelven, ven que no la atienden, ven que no la reciben. Entonces, bueno, tiene que venirse aquí que la atiende el viceministro o el ministro porque allá no la atiende. Yo creo que eso por esas instancias, esos programas sociales que creó el presidente Chávez, que son programas positivos, son programas que debemos seguir manteniendo, pues tienen que centralizarse. Bueno, tienen 20 gobernadores del oficialismo. Bueno, ¿por qué no se administran los gobernadores y los alcaldes del oficialismo? O sea, ¿por qué? Porque si el poder de él es del pueblo, ¿por qué no se tranquiliza y se materializa eso? Otra cosa, por ejemplo, el tema de la relación indefinida. No estoy de acuerdo con la relación indefinida, no estoy de acuerdo. Yo creo que debe darse los espacios para que haya una alternabilidad del poder. Yo creo eso. O sea, yo fui, por ejemplo, presidente de la FSU, me elegí una vez y luego dejé la oportunidad para que otros residentes lo asumieran. Y ahora yo, cuatro o cinco más presidentes de la Federación de Centro de la Universidad. El presidente Pepe Mujica pudo haberse elegido, no lo hizo. Por ahí dicen, Ricardo, que bueno, alguna gente dice por ahí en algunos comentarios que supuestamente tú no estás grabando la Universidad de Chalequea mucho con eso. No, no, no. ¿Qué más? No, vale. Es que no están diciendo mentiras. Échale el cuento y a la gente. Mira, no están diciendo... No, no, y a la gente. Esto no puede ser tan serio. Tú tienes que irnos a la gente. Claro. Los chavistas somos así. Mira, es que no están diciendo mentiras, ¿no? Es decir, uno, yo no he cerrado ese ciclo y es una duda que tengo conmigo mismo. Es decir, por distintas razones. Podemos comentarle aquí, podemos ver de tu quiera. Pero la verdad es que no he cerrado ese ciclo y es una duda que tengo conmigo mismo. Pero bueno, fíjate, hoy esta mañana temprano que tú me llamaste, no te pude atender, ¿dónde estaba? Estaba en una exposición. Bueno, porque quiero cerrar un ciclo en la Universidad Central de Venezuela y que la BOM estudia internacional. Ya estamos por lo menos en la lista de graduando, ya es un paso importante. Y por lo menos no agarraste como uno y eso es algo, ¿no? Porque por ahí hay unos que agarraron y se fueron, se encapuchaban en el aguarisma y la probaban en el semestre. Hacían eso. Ah, no, yo no digo que nunca conté ni con esa suerte ni con esa mala suerte. De verdad. Como aquí la gente le gusta participar, le gusta... Este es un programa... Si no va a clase, toma una foto. Mira, voy a que Ricardo no va a clase. ¿Quién es la característica de participación del pueblo? Está abierta la participación. Su nombre, compañero. Sí, Marrero. Joeta, le voy a hacer una pregunta, pero en la parte humana. ¿Cómo está la conciencia de Ricardo Sánchez? ¿Duelme bien Ricardo Sánchez después de haber dado este paso de deslindarse de los guarimberos, del terrorismo? ¿Cómo se siente Ricardo Sánchez? ¿Cómo está esa conciencia? Mira, yo... Hace varios días me decía una periodista y me decía ¿Tú no te arrepientes de haberte ido a la mesa de la unidad? Y yo le digo, bueno, sí que claro, yo tengo muchos arrepentimientos. Yo creo que lo que de verdad es lo único que me arrepiento de haberme ido a la mesa de la unidad es no haberme ido antes. ¿Hace cuándo te fuiste a la mesa de la unidad? ¿Hace cuándo te fuiste a la mesa de la unidad? Nos fuimos el 31 de octubre del año 2012. 30 de octubre del año 2012. No, el 2012. Ahora, el tema de lo que significa conciencia. ¿Cómo te sientes? Bueno, yo me siento libre. Libre de opinar, libre de decir, libre de pensar. No me siento con amarras, no me siento con grilletes. Tengo la oportunidad como ciudadano, porque además la Constitución establece que los diputados representan las al pueblo. Me siento libre de grupos de interés. O sea, no tengo por qué recibir llamadas, no tengo por qué recibir presiones a absolutamente nadie. y creo que si duermo tranquilamente, yo no duermo tranquilamente y le voy a decir por qué. Oye, cuando nosotros seguimos viendo, por ejemplo, que hay una amenaza real del gobierno en los Estados Unidos, no contra el gobierno, contra todos los venezolanos, no se puede dormir tranquilo. Cuando ve que nuestro pueblo padece situaciones de calamidad, yo le decía, cuando uno se mete en la política, se mete por muchas razones. Muchos tal vez se meten por ser de reconocimiento, otros se meten por el altruismo, por la necesidad de llorar al prójimo. Y yo creo que hay muchas dificultades. Yo creo que ningún servidor público puede dormir tranquilo sabiendo que hay venezolanos que todavía están en situación de pobreza, que a veces tú llegas a un hospital y a veces de repente no tienes insumos médicos. Es una realidad que se padece. Que a veces que hay situaciones de personas que están todavía víctimas en un régimen de presidio porque un policía de mala conducta agarró y lo sembró. Tantas casos, tantas historias que llegan a la Comisión por ejemplo de Política Interior que es el que trata realmente esos temas de seguridad ciudadana y eso. Personas, por ejemplo, que le mataron era un dirigente campesino y se lo mataron. O sea, nosotros vimos a una señora que era del Estado Lara y su hijo era dirigente campesino en Kivo y lo mataron. O sea, ¿cómo uno puede dormir tranquilo sabiendo que hay un reclamo? Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con la mamá de Adriana Urquiola. Adriana Urquiola. Ella es una joven intérprete de señas. Oye, la mataron. Ella iba saliendo siete meses, tenía embarazo. Siete meses tenía embarazo. Fueron a San Antonio, pues fueron a la casona a comprar unas cosas del baby shower y eso, para las reuniones familiarias. Se montan en una camética por puesto, bueno, a las siete de la noche, pues. Cuando iban pasando por los nuevos teques, paran en la camética por puesto. Cuando la paran en la camética por puesto, le dicen todo el mundo, bájese. Bueno, ¿qué pasó? El conductor se paró porque no quiere que le queden la camética por puesto. Tenían trancado la maricana, había unas barricadas y eso, se baja la muchacha, se baja todo el mundo y todo el mundo se bajó de la camética por puesto. Y caminando, bueno, en el desespero, bajaron como 100 metros, luego, bueno, llegó un loco, un psicópata, un asesino, porque una persona que le dispara en una manifestación, no hay argumento de ningún tipo, disparó a la manifestación pana y la mató, pues. Esa es la realidad, que le quitó la vida. Entonces, la señora, por ejemplo, Manuela Pérez, la han querido llamar. Entonces, en estos días, porque el tema de la polarización, o sea, a veces la polarización nos lleva a, entonces nadie puede decir, no, hay cosas que llamarlas por su nombre y hay que tener la valentía de decir las cosas como son. Me decía, mira Ricardo, a mí Biden no me va a resolver el problema del asesino de mi hija. A mí, el Parlamento Europeo no me lo va a resolver. Yo prefiero hacer mi diligencia aquí en la fiscalía, hacer la diligencia aquí en el TCJ, hacer la diligencia en la defensoría y bueno, estamos acompañando a la señora porque además es un drama. Tenía dos hijas, pues le mataron una y la otra vio fuera del país, quedó sola esa señora. Entonces, uno no puede dormir tranquilo. Yo creo que el compromiso con la política debe ser eso. Estar en sintonía con eso. Mira, está abierta la participación, Ricardo. Todavía nos queda uno por aquí pero nos quedan poquitos minutos ya de programa. Bueno, primero de verdad felicitarte, Javier Maestre. Primero felicitarte por declararte venezolano antes de opositor. Eso es admirable porque realmente la invasión es algo que nos toca a todos. Retomando varias cosas que tú dices. Mira, primero este es el gobierno que más ha abierto al diálogo de Estado. ¿Cuántas mesas ya los instalaron por parte del gobierno? Eso por una parte. Por otra parte, estás en desacuerdo con la reelección indefinida. Ahora te pregunto yo, estás en desacuerdo con la felicidad indefinida porque esto es la decisión del pueblo. El pueblo el día que no quiera más no va a haber más revolución pero el pueblo quiere revolución y esta revolución llegó para quedarse. Ahora, en el tema de las guarimbas te voy a decir la parte triste. Siempre los muertos caen de este lado. Sin embargo, a mí me duelen los que caen del otro lado también. Me duelen los muertos y me duelen los vivos que se la tiran de vivo pero son más gafos que cualquiera defendiendo la actitud imperial porque tenemos que estar claros y ahorita tenemos que estar más claros que nunca que la guarimba se formó para crear el clima perfecto para que nos pudieran invadir. Esa es la idea de la guarimba. Entonces, Ricardo, si tú haces una reflexión profunda aunque de repente te va a doler y de repente te va a costar más tú eres chavista, pana. Tú eres chaves como igual que nosotros. Es así. Bueno, es la participación del pueblo. Ricardo, responde ahí porque ya no quedan pocos minutos. Sí. Fíjate, el tema de lo que significan las formas de lucha. Por ejemplo, cuando estábamos en nuestra etapa estudiantil. Tantos reclamos que llevamos nosotros. Hay una lucha. Yo no descarto que haya algo más de un trasnochado queriendo todos los días en su plan querer tumbar al gobierno. O sea, porque ya lo han hecho, ¿no? O sea, yo no dudo que lo haya descartado. O sea, y además porque el que está picado el culero de la mano tal vez el culo lo asusta, ¿no? Y hay un más interesado un trasnochado en esa idea. Y yo no descarto que en el momento de lucha que se dio en el año 2007, hay algún trasnochado que haya querido utilizar ese movimiento precisamente para generar las condiciones para eso. Pero la verdad es que había que diferenciar los reclamos. Bueno, mi reclamo era, coño pana, porque el transporte no servía. Coño pana, porque el comedor pana no funcionaba. Coño pana, porque el tema de las becas, coño pana, es una beca miserable, ¿vieron? ¿Qué reconozco yo del presidente Maduro porque lamentó la beca de los chamos? O sea, pues es la verdad. Bueno, nosotros reclamamos. Ah, bueno, ¿qué yo se le decía en estos días, ministro? Oye, pues usted cuando fue ministro nunca nos recibió. Y que, yo no, porque si yo era fascista o no era fascista, esa no es la discusión. Yo era ciudadano y además tenía una legitimidad de unos estudiantes que me dio la responsabilidad y el reclamo que yo tenía no era para tumbar gobierno, el reclamo era para que me resolvieran. Ah, ¿quién se robó los reales y se los robó el reto, la reto, el que sea, hermano? Vamos a ponerle los ganchos. O sea, porque yo no quiero ir para defender intereses de nadie, vio. Intereses de las personas que tal vez me vino la responsabilidad de estar allí. Ah, pero tengo una solvencia moral, viejo, que bastante que protesté, bastante que reclamé, algunas veces fue escuchado, otras veces no fue escuchado. Fuimos a un proceso electoral, por ejemplo, bueno, y tenemos la legitimidad que ganamos ese proceso electoral. Pero tengo una solvencia moral, hermano, de que a mí nunca me mataron a un estudiante, que a mí nunca me metieron a un preso a un estudiante, porque el dirigente tiene que ser responsable en saber hacia dónde dirija una masa, en el reclamo, una lucha, que sea justa. No se puede ser tan irresponsable, no se puede ser responsable. Y nosotros, precisamente, vemos a veces con tristeza, el año pasado murieron 43 personas, mango. Oye, pan, ¿qué es que se me ha responsable? Nosotros fuimos a la conferencia para el mismo presidente. Nosotros queremos que los responsables intelectuales y materiales de esto sean puestos a orden de la justicia, sea quien sea, llámese como quien se llame. Bueno, porque a nosotros también nos duele la gente. Nosotros nos diferenciamos que hay muertos del chavismo, muertos de la oposición. No, pana, son venezolanos, 43 venezolanos que perdieron la vida, ¿vale? Y el que haya sido todo el material o intelectuales de esos hermanos, hermanos, que le pongan los ganchos, hermanos, y que le pongan una traje de raya y un gorrito de raya y que lo identifiquen. Así mismo es. Bueno, Ricardo, ya para concluir, un llamado a esos venezolanos, tanto a los que están allá como a los que están acá. Mira, mango, yo creo que ahorita la situación no es fácil. De una amenaza latente, ya una surge, y eso es un elemento positivo, hace una posición firme en defensa de Venezuela, en solidaridad con nuestro pueblo. Yo creo que ahorita estamos demandando precisamente eso, que el presidente Obama derogue esa ley y se echa para atrás en lo que significa sus pretensiones, ¿no? Yo creo que el reclamo de nuestro pueblo es estar, o llamado, pues, es estar alerta. Creo que este es el momento para sacar, repito, lo mejor de nosotros. Nosotros decíamos la decisión que sacar el Juan José Rondón que llevamos por dentro. Venezuela es una sola y tenemos que defenderla. No se trata si nos gusta o no nos gusta el presidente Maduro porque eso no está en discusión. Lo que está en discusión es si queremos llamamos a nuestra patria, la queremos a nuestros padres fundadores y si estamos dispuestos a defenderla para poderse la heredad a las futuras generaciones. Y ese es el llamado que estamos haciendo. Yo creo que hoy que todos seamos venezolanos y que todos hagamos causa común en ese sentido con nuestro presidente y con el jefe de la fuerza armada que es el presidente Nicolás Maduro. Bueno, fue Ricardo Sánchez, señores, en la participación en este foro abierto aquí en Alba Ciudad 96.3. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación y de verdad, bueno, la gente, a todos los que han participado en la tarde de hoy. Señores, esto continúa. No nos vamos. Estamos en vivo. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Dice usted. Bueno, vamos a hacer una, una, porque ya estamos listos. Es una cuestión de tiempo que tenemos acá. Es el tiempo. Acuérdate que viene gente, viene gente, viene otro programa y bueno, ¿sabe cómo es eso? Pero estamos abiertos, vamos a hacer esta última, esta última. Francisco Velasco. Ricardo, ¿qué opinas tú de esos opositores o de esos voceros que están en la oposición, que están de acuerdo que nos invagan los gringos? Mira, yo creo que la respondí el mismo martes. No es suficiente con ser venezolano, hay que ser digno de esa condición. Pero ellos no piensan igual. Bueno, yo creo que la venezoledad es una sola. Yo creo que la dignidad de ser venezolana, o sea, el ser venezolano no solamente se lleva una sola identidad, yo creo que hay que asumirlos del corazón. Y hay que hacerlo valer y hay que hacerlo respetar. La condición de venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Y muy se pasa la participación del pueblo. Mañana, Ricardo, bueno, las redes sociales han sido intolerantes, contigo una tendencia intolerante, ¿no? Pero también una tendencia tolerante. La democracia es dolorosa, compañero. Así mismo, así mismo. Y la cosa dice la verdad. Vamos con música. Vamos con escape de España. No, nada. Que me iba a decir que era de dónde. Ahí, ahí es más. Vamos con música y al regreso, al regreso, al regreso, continúa este programa y por supuesto, parte de la libertad y la vida gracias a esta revolución. Regresamos con más música desde la feira. ¡Gracias! ¡Gracias!